En el año 2020, la Unión Europea adopta su estrategia del hidrógeno, una estrategia tremendamente ambiciosa. Un año más tarde, en 2021, en Navarra, nos dotamos con una agenda del hidrógeno verde en Navarra. Una agenda que tiene seis ejes claros para fomentar, convertirnos en una región de referencia en Europa en este sentido. Y también incluye la creación, la constitución de una mesa del hidrógeno, porque aquí la colaboración público-privada también va a ser determinante. Fruto de esta colaboración público-privada, también tenemos que mirar más allá, más allá de lo que es nuestro ámbito de acción en Navarra. Y tenemos claro que la colaboración, el colaborar en redes, alianzas, más allá de nuestra comunidad, es fundamental. Ejemplo, grupo de trabajo de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos, participación en la Alianza del Hidrógeno de la Unión Europea y constitución, hace poco más de dos meses, de la mesa del hidrógeno verde del Corredor del Hidrógeno Verde del Ebro, en colaboración con el Gobierno Vasco, el Gobierno Aragón y Generalitat de Cataluña. Fruto de este acuerdo que hemos hecho con otras tres comunidades autónomas, estamos ya elaborando una hoja de ruta, detectando proyectos colaborativos con otras regiones, con otras empresas de este ámbito geográfico del Ebro. Y todo ello lo pondremos en común en unas jornadas que celebraremos aquí, en el próximo otoño, en Navarra, como digo, con estas otras tres comunidades autónomas, porque el objetivo claro es que Navarra sea una región de referencia, tanto en la constitución, distribución, y también en toda la cadena de valor industrial del hidrógeno verde, siempre en colaboración con nuestras comunidades vecinas. Gobierno de Navarra. Navarro a co-goberno a.